No va a coger la muñeca. Yo me quedaría con la chochona, ¿eh? Por el hombre, ¿no? Mira, déjale hacer el payaso y corre, ¡vamos! ¿Ha dicho payaso? Pues también tenemos la muñeca chochona. Me gusta la chochona, yo quiero una chochona, como una chochona. Y el payaso Nicolás me gusta mucho más. Marco, por favor, ten cuidado, no tengo noticia a ti también. Es que esto es de locos, esto es de locos. ¿Y ustedes, los achichis? Venga, recogiendo la tómula y acompáñenme, que les voy a enseñar una feria mucho más cerca. Ah, otra feria. Sí, venga, vamos. Sí, vamos. Venga, vamos. ¿Qué nos vamos, secretario? Vamos. Vaya movida, vaya movida que tenemos arriba. Ya te digo, virgen de las quince manos y los pies al hombro. ¿Sabes lo que te digo, Teo? Que yo por si las moscas no vuelvo a pisar por la recepción hasta que las aguas revueltas vuelvan a su cauce. Oye, pues yo no veo ni moscas ni aguas revueltas. Pero vamos, pienso igual que tú. Yo por la recepción no paso hasta que la cosa no esté más calmada, ¿eh? Mira, yo no vuelvo por allí y vamos, a mí ya me han visto en un buen rato. De todas las maneras, a mí lo que me ha dado rabia es que no me haya tocado ningún premio para una vez que el director este regala algo. Estoy contigo, Teo, estoy contigo. Este hombre es tan tacaño que en vez de darte los buenos días, te los presta. Vamos a relajarnos tomándonos un par de pisos ganas. Que tranquilo, no te preocupes que como siempre pago yo, porque aquí desde luego no las presta. Bien visto, Teo, bien visto. Bueno, es un par de pisos ganas, hombre. Venga, vamos a celebrar este ratito del par. Gracias. Mira, por Antonio Arrepentini. Anda, pero se está dando una alegría. Pero además de Arrepentini. De Arrepentini ya me ha ocurrido que podíamos marcharnos para casa. Si ya llevamos trabajando un buen rato. Si llevamos, sí, llevamos por lo menos dos horas. Sin contar la hora de bocadillo. Con este neotizador seguro que esto va para rato. Pues venga, adelante, que nos vamos. Venga, que es perdió. Vamos allá. Vamos a ver, secretario, porque empieza el sorteo de la tómbola de los hermanos al chichi. Siempre toca. Siempre. Siempre toca. Siempre toca. Si no es la tostadora, es la batidora. Vamos a ver. Hombre, una bella señorita. A ver, secretario, entrégale la chochona, la muñeca chochona a esta señorita. Ya está la chochona llegando y los corazones palpitando. Como una chochona. Pero de verdad es que no quiero nada más, o sea, no quiero más. No quiere nada más, pero tenemos mucho más, porque el payaso Nicolás me gusta mucho más. Entregale el payasito a Nicolás. El payaso Nicolás me gusta mucho más. Aquí tiene. Siempre toca. Mira, mira. Siempre toca. Oye, oye, siempre toca en la tómbola de los hermanos al chichis. Ay, Dios mío. Premio seguro, premio seguro. Siempre toca. Por Dios, cómo tarde marco mucho en llegar. Me va a reventar la cabeza. Ya te ha ido al pájaro. Hombre, por fin. Pensé que me iban a llegar nunca. Y veo que no le he hipnotizado. No, lo intentó, pero el espejo del bozón, eh, mira. Sí, sí, vale. Venga, solucionando este lío, eh. Antes de que llame a la policía y le vea haciendo trucos de escapismo ahí en una prisión con cuatro amigos muy cariñosos. Y ojo conmigo, eh. No se le ocurra hacerme nada. Está bien, está bien. Vale. No quiero problemas. Bien. Además, eso me daría mala prensa. Bueno, como la que tiene ahora es mejor. ¿A qué me voy? ¿A qué no? Bueno, bueno, bueno. Tampoco nos pongamos de ventos. Eh, a ver, caballeros. Eh, ¿me podrían dar uno de esos sobres, por favor? Por supuesto, caballero. A ver, secretario. Sobrecito, caballero. A ver qué premio me ha tocado, porque aquí siempre toca en esta tómbola, siempre toca. En la tómbola de los hermanos. Siempre toca, siempre toca. Pero bien, seguro. He venido sin las gafas y no lo veo bien. Sí, hombre, ¿cómo no? Podrían decirme lo que pone, por favor. Sí, caballero, en este momento. Voy a contar hasta tres y cuando diga tres van a despertar sin recordar nada de lo que ha ocurrido. Uno, dos, tres. Ahora. Pero, pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Y esa música? Vengan, vengan conmigo, que les voy a contar un cuento, pero muy interesante. Anda, vamos. Vamos. No me denuncien. Me dejé llevar por el genio debido a las malas críticas y no vi otra salida. Pero entonces no piensa pagar. Pues no sé cómo. Ni siquiera me han pagado las actuaciones. No sé, algo tendremos que hacer. Déjeme pensar. Claro. ¿Ve esa señorita que tengo ahí detrás? Bien. Me debe una factura bastante amplia del hotel. Usted podría hipnotizarla y hacer que me pagara. No es muy ético, pero, bueno. Así quedaríamos en paz. Acompáñeme. Señora Marquesa. Buenos días, señor director. Tan guapa. Sí. Por cierto, se le ha... Luego, luego, luego. Ahora no me venga. Permítame que le presente a un gran amigo mío, Antonio Repentini, que quiere conocerla. Claro. Hola, vaya señorita. ¿Quiere mirarme atentamente? Sí, yo le miro. ¡Qué guapo! Si además usted es soltero y tiene tierras, me interesa más lo de las tierras, ¿eh? Eh, míreme fijamente. Le miro, le miro. Guapísimo. Eh, no me interrumpa. Eh, quiero que me mire atentamente y ahora voy a hacer que duerma. ¿Tan rápido? Bueno, yo estoy acostumbrada primero a que me inviten a cenar o algo así, pero... Pero bueno, yo entiendo que con este cuerpo y esta cara... ¿Qué decía de dormir? Eh, quedo, María. Voy a contar hasta tres y cuando diga tres se va a despertar generosa y va a pagar toda su deuda con el director. Uno, dos y tres. ¿Qué tal, señor director? Muy bien, muy bien. Uy, teníamos, teníamos una deuda con este hotel, ¿verdad? Más bien. Me gustaría pagarla. Estupendo. Pues a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si tenemos por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Toma. Pero... Pero esto no es suficiente. ¿Ah, no? No, no tengo que no. Bueno, pues a ver, a ver. Pues... Cóbrese con esto. Ah, eso está mucho mejor. Por supuesto. Pues esta tarjeta es mía. Sí. Un momento, ¿y esa cartera? También. Uy, en la era del Pleistoceno tenía este pelo, ¿eh? Sí, estaba, estaba muy bien. Entonces, ¿este dinero? Pues suyo, suyo también, evidentemente. Pero bueno, vamos a ver, ¿usted no estaba hipnotizada? Ay, director. Usted, además de que se piensa que soy tonta, es que soy sorda. Les he oído todo lo que querían hacer. Anda, tome la cartera. Listillo, cóbrese. Pues sí que estoy listo, ¿sí? Si lo que no me pase a mí. Sí. 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 Gracias.